En la provincia de Peravia, el Servicio Nacional de Protección Ambiental de la Armada realizó un amplio operativo por los diferentes ríos y zonas protegidas de esa localidad sureña. Varias personas fueron apresadas al ser sorprendidas cargando arena, como nos cuenta Carlos Valdés. En este operativo sorpresa, ordenado por el director nacional del SEMPA, Coronel Omar Guitemegía, y ejecutado por un equipo élite de la Armada Dominicana, fueron apresadas tres personas y un camión tipo golpeo cargado de arena fue retenido. La Dirección del Servicio Nacional de Protección Ambiental recientemente dispuso el reforzamiento de la Dirección Regional de esta demarcación, con la asignación de más vehículos y aumento de personal, a los fines de mantener a raya a los violadores de las leyes medioambientales en esta localidad sureña. Entre los afluentes y zonas protegidas, peinadas por las autoridades del SEMPA, están los ríos Nizao y los Hierros, así como las dunas de la provincia Peravia. Con este tipo de operativo, las autoridades del SEMPA buscan reducir al máximo los delitos medioambientales en esta demarcación. Carlos Valdés, CTN.